Hola, somos el Semillero de Becario U y ya llegamos a la Universidad Externa de Colombia. Lo que más me ha gustado del Externado son sus espacios naturales y lo amplio que es. Le doy gracias a Semilleros Becario U que nos dio la oportunidad de venir a la Universidad del Externado, que es muy bonita. Ahorita que tuve la oportunidad de estar aquí gracias al Semillero, he visto que el Externado brinda esas herramientas muy especiales para poder estudiar lo que quiero. Pienso que tiene todo lo esencial para un estudiante y tiene varios programas, tiene demasiados planes para hacer, para ejercitar la mente y sobre todo para trabajar de la mejor manera posible. Con esta experiencia tan bonita que viví, me gustaría vivir acá y estudiar acá en el Externado. Con esta experiencia tan bonita que viví, me gustaría vivir acá y estudiar acá en la Universidad Externa de Colombia.